Hola, soy Andrés Camilo Baracaldo Garzón, director de la agrupación Ensamble Baquiano aquí en Bogotá, Colombia. Un saludo para todos, estamos muy complacidos como agrupación de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir un poco de joropo, y en nuestro caso, venimos haciendo joropo desde hace más de 8 años, con música latinoamericana, vinculándolas precisamente a esta tradición joropera. En el día de hoy queremos hacer muestra de ello con una composición de nuestro guitarrista eléctrico, Christian Rey. Una composición que está basada en uno de los golpes llaneros tradicionales, las tres damas, pero él le dio un tinte distinto al hacerlo en un formato que ya verán que no es el usual, y además de esto, haciendo uso de otros géneros como el jazz y la salsa. Entonces los invito a que puedan ver este video, ojalá les guste, si les gusta nuestro trabajo, súper invitados también a que puedan escuchar nuestro disco que recientemente lanzamos, que se llama Pombaquiano, están todas las plataformas digitales, aquí está la carátula para que vayan y lo busquen, y bueno, los esperamos allá. Entonces los dejo con las tres damas, en el bajo está Selena Higuera, en la flauta traversa Felipe Urbano, Maracas Magdari Huacarapare, en la guitarra eléctrica Christian Rey, y en el cuatro estaré yo, Andrés Camilo Baracal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!